El mundo universitario no se entiende si las relaciones internacionales en el ámbito institucional, pero también entre alumnos y docentes. El campus de los Jerónimos de la UCAM ha acogido una reunión internacional del proyecto SMART. En él participan varias universidades europeas y está coordinado por la de Moldavia. Con esta iniciativa quieren fomentar en el ámbito universitario los SMART Cafés, esa especie de foros en los que los propios universitarios pueden adquirir de la mano de expertos del mundo profesional herramientas que les sirvan para emprender e introducirse en el mundo de los negocios. Nos gustaría fomentar vínculos entre universidades e instituciones de educación superior para emprender a través de innovaciones abiertas a los universitarios, harán empresas y mejorarán sus herramientas para emprender. las habilidades entrepreneriales.